Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video tutorial, en este video vamos a terminar con el curso de CSS3 En este curso hemos visto los selectores, hemos visto la tipografía, hemos visto los colores, hemos visto las animaciones, las columnas, las transiciones Digamos que hemos tocado bastantes cosas de CSS3, sé que hay muchísimas más por ver, hay una gran variedad de opciones que nos puede ayudar a trabajar con CSS3 Pero creo que este video como iniciación está bien, aparte que con lo que se ha explicado en cada uno de los videos, se puede realizar una página web con un diseño propio sin ningún inconveniente Si es cierto que este curso de base de iniciación, seguramente haremos otro video, o varios videos en este caso, explicando como trabajar también con Flashbox Flashbox para quien no lo sepa, es una alternativa, mejor dicho una ayuda, que podemos utilizar a través de CSS3, que ya veremos, creo que también es muy interesante Y bueno, es una tecnología que como no, también se puede aprender y utilizar, que realmente es lo que queremos Entonces, os dejaré un enlace en la descripción del video, de acuerdo, en GitHub, para que podáis descargar todos los ejemplos que yo he hecho en cada video De esta manera, bueno, pues podéis practicarlo, podéis ver el código, podéis comparar, si tenéis algún problema, alguna cosa, bueno, pues podéis trabajarlo De acuerdo, y bueno, pues crear vuestra propia página web, ya sea para vosotros o para un cliente, como queráis De acuerdo, es decir, la sintaxis siempre es la misma, lo que pasa que, bueno, lógicamente si vais a crear una página web para vosotros o para un cliente No vais a hacer varios documentos, sino que lo haréis todo en el mismo CSS Por eso no hay ningún inconveniente, de acuerdo Bueno amigos, espero que os haya gustado este pequeño curso, como no, dejadme vuestros comentarios abajo Y como siempre, nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal!